El resultado es lo importante ahora, es indudable, siempre lo ha sido. Muchas veces se hacen buenos partidos, pero no sacas el buen resultado. En esta ocasión, el resultado va por delante de todo. Las jerarquías se ganan día con día. Y en eso hemos sido muy claros y siempre hemos tratado de poner a la mejor alineación posible dentro del campo. La gente creo que es consciente de que es parte de que México necesita el apoyo incondicional. Sea cual sea el resultado.